En la pista de pruebas de cambio de rasante nos ponemos ultradeportivos de la mano de Audi y de Ibericar. Aunque por su perfil lo pudiese parecer, no estamos ante un Audi A4, sino ante el nuevo S3. Con su diseño atlético y su mirada decidida, el Audi S3 Sedan manifiesta visualmente su dinamismo. El plano capo del motor, las líneas de trazo preciso, las superficies de chapa fuertemente arqueadas y la plana cúpula del techo parecen prolongar la carrocería. En comparación con el A3 Sedan, el tren de rodaje deportivo SR baja a 25 milímetros la altura de la carrocería. La parrilla Single Frame incorpora barras transversales dobles en aluminio dispuestas en horizontal. Un marco cromado la rodea y el embellecedor se ha pintado en gris platino mate. Nervaduras dobles en aluminio y rejillas en diseño de panal cubren las entradas de aire en el paragolpes. Audi monta con carácter opcional los faros LED. En los flancos de este cuatro puertas llama la atención las carcasas de los retrovisores exteriores en aluminio y las molduras de las taloneras. El paragolpes trasero es de nuevo diseño y un discreto borde de ruptura aerodinámica corona el portón del maletero dándole una bonita forma. Los grupos ópticos traseros se han dotado en su mayor parte con tecnología LED. El difusor aparece en gris platino y enmarca los cuatro tubos del sistema de escape. Si por fuera es bonito, por dentro tampoco desmerecen nada, destacando sobre todo los asientos deportivos, el cambio S-Tronic y los diferentes modos de conducción. Muchos elementos de mando resplandecen en óptica de aluminio. Un logotipo S3 tridimensional y un indicador de la presión de sobrealimentación complementan al cuenta revoluciones. El equipamiento de serie del Audi S3 Sedan también incluye un volante deportivo de cuero de tres radios, pedales y reposapiés en acero inoxidable. Lo que hay que probar ahora es cómo ruge este motor 2000 de 300 caballos de potencia. Acelera de 0 a 100 en 4,9 segundos con un consumo medio de algo más de 7 litros a los 100 kilómetros. Un motor que proporciona una experiencia de conducción intensa. Cuando se encuentra en el modo dinámico, reacciona de una forma más directa a los movimientos del pedal del acelerador. El cambio S-Tronic cambia las marchas con extraordinaria rapidez y con la tracción integral permanente 4 de serie, el Audi S3 Sedan consigue el decisivo extra en tracción, dinamismo y estabilidad. El Audi S3 Sedan responde de manera precisa y espontánea a los movimientos del volante y traza magistralmente curvas de todo tipo a alta velocidad con mínimos movimientos de carrocería. La maniobrabilidad se vuelve aún más deportiva con la dirección progresiva de serie. La maniobrabilidad se vuelve aún más deportiva con la dirección progresiva de serie.